Y finalmente, Horacio Rodríguez Larreta, el jefe de gobierno porteño, lanzó su precandidatura a presidente de la República Argentina. Lo hizo a través de sus redes sociales en un video grabado en el kilómetro cero de la Ruta 40. Esto decía. Un faro es la señal para saber a dónde vamos o a dónde queremos ir. Yo estoy acá en el kilómetro cero de la Ruta 40, que es la ruta que une toda la Argentina. Hace tiempo ya que empecé a recorrer todo el país. Y en cada lugar que voy, recojo lo mismo. Ya cruzamos un límite. No queremos más seguir siendo lo que somos. No queremos más seguir viviendo con el agua al cuello. Siempre peleándonos, peleándonos entre nosotros. Los únicos que se benefician con la grieta son los que la abrieron, los que se aprovechan de ella. Los que la usen son unos estafadores. O terminamos con la grieta o la grieta termina con la Argentina. Los argentinos queremos ya iniciar el camino hacia vivir mejor. Ahora, la pregunta del millón es, ¿estamos dispuestos a hacer las transformaciones que se necesitan? Yo sí. Yo quiero un país donde nos respetemos unos con los otros. Un país donde igualar sea igualar para arriba. Un país donde la educación sea intocable. Un país donde se produzca en todos los rincones. Un país que sea un orgullo desde donde lo mires. Un país con sentido común, donde todos apuntemos para el mismo lado. Lo mío es laburar y laburar y laburar. Y armar equipos de trabajo para hacer que las cosas pasen, pero que se mantengan en el tiempo. Porque si los cambios no son duraderos, al final no sirven para nada. No se trata de ser presidente. Yo quiero ser buen presidente. Y juntos terminar con el odio e iniciar el camino de la transformación que la reúne. Un faro es la señal para saber a dónde vamos o a dónde queremos ir. Cerrar la grieta y también la transformación productiva, los ejes de este mensaje de Horacio Rodríguez Larreta ante el anuncio de su precandidatura a presidente de la Argentina. Y si hay algo que tenemos en común los argentinos y es lo que ha llamado la atención, es esto de estar sobre la Ruta 40, la que nos une a todas las provincias que estamos sobre ese eje en la República Argentina.